Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes. Hoy les traigo estos jaboncitos, chicas, de avena. Este es el jabón facial humectante de avena, mis muñequitas. Chicas, déjenme les cuento que... Fíjense que estoy en tratamiento. Me recetaron una pomadita. No recuerdo cómo se llama, pero es una pomada que la verdad... Yo vi que sí me estaba quitando las manchas. Me estaba quitando, pero de nuevo como que vuelven. No sé a qué se debe eso, chicas, pero... Híjole, o sea, ya tiene un buen tiempo y que no se me quieran quitar, chicas. Esa pomada es realmente muy buena. Y vi que sí mejoré bastante, pero vuelve. Y de hecho he probado productos de Arabella que también me han funcionado en el momento. Veo cómo se aclara, pero vuelve, chicas. No sé. Bueno, este... Voy a usar el jaboncito, chicas, a pesar de que tengo esas manchas. Mi rostro lo siento bien, a pesar de todo eso. Este jabón, chicas, yo ya lo usé. Y de verdad me gustó muchísimo, demasiado me gustó. Tiene un aroma a... Pues no avena, porque en realidad no le percibo yo un aroma a avena, chicas. Yo huelo diferente como que tipo medicamento. No sé, pero es que ya destapé, chicas, el otro. Es este, pero ¿saben? Se ve sucio porque hace un ratito usé el extracto de café, algo así, que es para el cabello. Es color café, chicas. Luego les haré reseña de ese producto. La verdad es que no me gustó. Entonces, este, como me estaba yo lavando el cabello con ese producto que les digo, de Arabella también. Luego usé este jaboncito para lavarme el rostro. Y es por eso que se ve sucio, pero no está sucio. Es el color del otro producto. Pero ahí está, chicas. Huele... Huele a... No sé, a medicamento, pero no huele a avena, chicas. Pues bueno, chicas, vamos a usarlo. Me gustó humedecerlo un poquito y me gustó muchísimo porque hace bastante espuma. Hace bastante espuma. Aparte, en la primera aplicación, chicas, se siente súper suavecísimo. Me encantó cómo se siente suave. Y deja bastante. O sea, con poquito, con poquito, vean cómo fue suficiente cubrió. Entonces, me ha gustado bastante. Cuando te estás tú enjuagando, cuando te estás dando este masajito así, cómo se barre como mantequilla, chicas, la mano, de lo suave que está. Está muy, muy suave, nada más desde la aplicación, desde la... Desde el momento que te los estás poniendo, ¿sabes? Desde ese momento se siente muy bien. Suavecito, suavecito. Liso, liso. Se siente liso. Se siente bien bonito al estarte aplicando. Se siente, de verdad, muy padre. Muy suave, muy suave. Me gustó demasiado porque se siente como si... Como si estuviera acariciando mi piel. Así. Bien padrísimo, chicas. Voy a darle un poquito más con agua. Hace muchísima espuma, chicas. Bastante, bastante. Y les digo, o sea, mientras me estoy dando yo así el masajito, se siente súper, súper suave mi piel. Demasiado suave. Súper, demasiado suave. Ahora, pues, me voy a enjuagar. Ok, chicas. La verdad es que como me gustaría tener una mejor iluminación porque eso me va a ayudar a un buen a que se vea más claro. Este, les cuento. Al quitármelo, al quitármelo, se siente como si te estuvieras dando un masaje, chicas. Un masajito súper, súper, súper suave. Mientras te lo estás quitando. Es fácil de quitar. No es de que se vuelva resbaladizo, muy demasiado jabonoso. No es fácil de quitar. Mientras tú te estás enjuagando, se va quitando fácil y sientes como si te está limpiando. Y se siente súper suave, súper suave. Como de verdad te estuvieras acariciando el rostro. Y este, chicas, yo creo que es para pieles muy grasas. Porque deja mi piel sin nada de grasa. Les digo, yo ya lo usé. Y la primera vez que lo usé, de verdad sentía necesidad inmediata de ponerme un hidratante súper hidratante. Una crema súper hidratante. Porque yo sentía en mi rostro muy seco. Demasiado seco. Necesitaba beber agua, chicas. Entonces, creo yo que este jabón es para piel súper grasa. Porque te va a quitar el exceso de grasa bastantísimo. Siento demasiado suave. Se siente súper suave. Muy, muy suave. Se siente. Me gusta que se siente muy suave, suave, suave. Pero sí, chicas, extremadamente que me quitó todo el exceso de grasa. O sea, no tengo nada, nada de grasa. Y siento necesidad de ponerme una crema hidratante urgentemente, chicas, la verdad. Bueno, mis niñas. Les voy a leer lo que dice aquí. Dice el jaboncito avena exfolia, elimina células muertas y suaviza. Creo yo, bueno, aquí debería decir. A ver, chicas, vean. Este es el para cutis graso, el de sábila y azufre. Dice que es para cutis graso con tendencia a brotes. Pero yo estoy sintiendo que también este de avena, creo también que sirve para brotes. Por lo que les quite el exceso de grasa. Yo tengo aquí, me están saliendo muchos barritos, chicas. Por acá, por aquí, me están saliendo. Entonces voy a seguir usándolo. Y siento yo que esto me va a ayudar muchísimo con la grasa. Este jaboncito me ayudó mucho. Más que nada con la grasa, más que exfoliarme, siento que quitó el exceso de grasa. Pero bueno, chicas, yo les cuento. La verdad es que de todos los jabones, pues que he probado, el único que no me ha gustado de los jaboncitos fue el de las colágeno y elastina. Me parece unos verdes, chicas. Elastina, creo que son. Estos fueron los únicos que no me gustaron. Los únicos jabones que no me han gustado. Pero de ahí en adelante, chicas, todos los jabones de arabella, todos, todos, me han gustado muchísimo. Me han funcionado muy bien el de jalea real, el de baba de caracol, este ahorita de avena, el de té verde, todos, todos. Ahorita pedí el de carbón black, pedí, no me acuerdo cuáles más pedí, chicas. Creo que el de veneno de víbor. Pero hasta ahorita todos los jabones me están gustando. Me gustan, me gustan, me gustan. Menos ese que les digo de elastina, el colágeno y elastina parece que es, chicas, es un verde. Ese fue el único que no me gustó. Pero de ahí en fuera, la verdad es que son muy buenos. Muchas me han dicho, a mí me encanta. Sí, chicas, es que es muy bueno. Es muy bueno este jabón. Yo les digo, o sea, yo les cuento. Siento que a mí me ayudó en cuanto a quitarme el exceso de grasa. Yo siento eso. Y se siente muy bien, o sea, se siente suave. Pero sí necesito yo hidratarme en este momento porque de verdad siento que está muy seca mi piel. Pero me gustó demasiado. Me gustó bastante, chicas. Con un precio de 50 pesitos, mis niñas. Y pues, bueno, mis niñas, estoy iniciando con las reseñas de la campaña 15. Estoy súper atrasadísima, chicas. Y ya pasado mañana me llega la 16. Y yo apenas voy, chicas. Bueno, estoy usando la pulserita. Vean, aquí está la pulserita esta que me llegó en la campaña 15. La estoy usando de una vez. Ahí está. Y también, ¿qué estoy usando? Yo no me acuerdo qué estaba usando. Bueno, chicas. Vamos a seguir con las reseñas, ¿vale? Y nos vemos en las siguientes reseñas. Muchas gracias. Gracias.